Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, este 1 y 2 de noviembre, los panteones municipales públicos y privados permanecerán abiertos de 7 de la mañana a 5 de la tarde bajo las siguientes medidas. El acceso será para personas mayores de 12 años y menores de 60 años de edad. Solo podrán tener acceso dos personas por familia. La estancia al interior del panteón tendrá un máximo de dos horas. La música en vivo al interior del panteón estará prohibida. Recuerda también usar correctamente el cubrebocas y aplicar constantemente gel antibacterial. Con tu colaboración, celebremos nuestras tradiciones de forma segura.